Aquí podemos evidenciar que por este predio, por este cerco, Sergio, salieron los animales, los cuales ocasionaron el accidente, en donde dos motocicletas se estrellaron contra unas vacas. Esperamos que las personas, los dueños de estos animales, se hagan responsables de lo sucedido aquí en la vía Neibatello-Baraya, ya después del cruce de Villavieja, un kilómetro se puede decir, ya llegando a Fortalecillas, entonces aquí estamos dejando esta evidencia. Acá aproximadamente unos 10, 15 minutos acaba de suceder un accidente, son las 7 y 40, vía Neibatello-Baraya, vemos que aparte de los huecos de la delincuencia, también vemos animales deambulando por la carretera, la cual ocasionaron dos accidentes. Dos motocicletas se estrellaron contra unas vacas negras, ya después del cruce del Cucará. Le pedimos a las autoridades competentes de verificar esta situación, que se está presentando a diario en esta vía del norte del Huila. Ahora, aparte de los huecos, aparte del mal estado de esta carretera, de la delincuencia que estamos viviendo a diario, de los hurtos, de los robos, estamos viendo también accidentes por culpa de animales que transitan por la carretera. No sé en dónde estarán los responsables, los dueños de estos animales, que por favor se hagan responsables de lo que acaba de suceder aquí en la vía Neibatello-Baraya, mis amigos. Qué triste ver que personas de nuestro campo, de personas de nuestros pueblos, viven esta necesidad diario. Necesitamos que el gobierno departamental, nacional y las autoridades competentes le presten atención a esta problemática, el mal estado de la carretera, la delincuencia, y ahorita los dueños de estos animales, por favor. ¡Gracias!